Y como siempre, soy el Basaray dándole la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, finalmente hizo su llegada al puerto de Boston, el gran embajador flotante de Colombia, el buque Art Gloria. Y bueno, los colombianos que estuvieron por allá, por supuesto que quisieron presenciar su belleza. Vamos a ver. Ayer lunes ya se llevaron el buque de ese lugar, así es que qué gran oportunidad tuvieron todos los colombianos. Un saludo para ellos. Pero bueno, señores, que viva Perú porque está con nosotros la bellísima Flor de María. O sea, ¿cómo estás? Gracias. Igualmente, oye, ya oficialmente dándole la bienvenida al verano, ¿no? Exactamente, ya se siente el calorcito y hoy les voy a decir lo que no les debe faltar. Este verano para verse fabulosa y es que, Elba, ¿sabes lo que es peor para las mujeres este verano? Las canas que tantos odiamos. Tengo que admitir que yo tengo una por ahí, ¿ah? Les tengo un producto que me ha salvado la vida y es una maravilla. Y se trata este de acá, de Revlon Root Erase Permanent Tasha. Y lo que hace, te elimina las canas en cinco minutitos y las que se pintan el cabello en la casa saben que eso es un problema. Mira, solo le haces la cremita ahí, lo mezclas. Todo viene con su brochita y toda la cosa. Sí, todo. Entonces no vas a hacer, no vas a arruinar tu baño, que a veces se pone muy sucio. Solo cinco minutitos, te lo pones de esta forma en el cabello. Vienen 13 tonos diferentes, solo cuesta 11.99 y en cinco minutos lista y ya no tienes canas y te vas a ver fabulosa. ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! Ahora, en este verano nos encanta mostrar la piel y que se vea brillosa. Exactamente. ¿Tú crees que es el secreto de todas las celebridades? Jennifer López lo usa. Incluso Kim Kardashian acaba de sacar su línea de maquillaje para las piernas. Es el secreto mejor guardado de Hollywood. Este acá me encanta porque te va a dar un brillo y te va a dejar ese bronceadito. Eso sí, asegúrate que te lo deja secar. ¡Mira! Ahora ya sabes el secreto de todas ellas, ¿verdad? Oye, sí, porque luego se les ven unas piernas y me encanta que usan este tipo de brocha para eso. Exactamente. Qué bueno que lo mencionaste. Esta es la brocha que usas en las piernas. Ajá. Mira, dime si no. Mira la diferencia. ¡Ve! Espectacular. También puedes usar el aceite de bebé, ¿no? Pero este me gusta porque te da ese colorcito bronceadito. Tiene el doradito ahí adentro. Exactamente. Ahora pasemos con la prebase, que antes pensábamos que solo los maquillistas de las celebridades lo usaban, pero es una maravilla. Lo que pasa con la prebase, te lo aplicas antes del maquillaje y te va a dejar la piel radiante, te va a ayudar a minimizar también los poros que tantos detestamos y el maquillaje te va a durar mucho más, especialmente durante el verano, ¿no? Que se puede derretir. Oye, que yo creo que vale la pena, ¿eh? Si va a tener un día largo, un evento, vale la pena para que el maquillaje esté intacto durante todo este calor. Exactamente. Ahora esta paleta de acá me encanta porque estos tonos bronceados te da ese, te deja la piel radiante que tanto nos gustamos para el look de Jennifer López, ¿no? Ajá. Acá tienes tus sombras, este, tu rubor y también el bronceador, ¿no? Me encanta. Y ahora te voy a hablar de un secreto y este producto cuesta menos de 4 dólares, así que creo que a todas le van a gustar. Le van a gustar. Y se trata del spray en seco, el champú en seco. Entonces, este producto, aparte me encanta porque te va a limpiar el cabello entre lavadas, te va a agregar mucho volumen, miren, de esta forma y aparte que huele muy rico y es un secreto. Se aplica como hairspray, ¿no? Exactamente, como hairspray lo puedes usar, si vas a la piscina con tus niños o a la playa y no tienes tiempo de lavarte el cabello, esto automáticamente te va a hacer que el cabello se vea mucho más limpio y te va a dar la fresco, ¿no? Sí. Maravilloso, Flor de María, gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso y con el verano hay muchas opciones para disfrutar las vacaciones si usted quiere viajar dentro del país. Por ejemplo, en Orlando existe un paraíso tropical debajo del agua y Bon Rodríguez lo visitó. Hasta aquí Acceso Total, gracias por habernos acompañado, pero no se vaya, después de la pausa regresamos con nuestro programa especial Acceso Copero. ¿Para qué? Para hablar de fútbol. Regresamos con eso y mucho más. Ya de regreso en este Acceso Copero. Feliz martes, espero que esté disfrutando al máximo su día. Y bueno, pues es momento de hablar de fútbol, de todo lo que está pasando en la Copa Mundial Femenina en Francia y también de lo que está pasando en Brasil con Copa América. ¿Qué le parece si hacemos un recuento de lo que han sido los partidos de este fin de semana donde hubo mucha emoción? Porque sobre todo la Copa Mundial Femenina de la FIFA pues ya está en momentos claves, ya en cuartos de final. Aquí le presentamos un poquito de los resultados. Parece, ay, espero que todavía esté su equipo favorito en esta competencia, ¿verdad? Nosotros por supuesto que vamos a seguirles trayendo más de lo que acontezca, los resultados y vamos a seguir muy de cerca a los partidos y a los equipos que lleguen a la final, por supuesto. Oigan, pero bueno, hablando de fútbol, en esta ocasión le tocó el turno a los Sebastianes, esta banda que la verdad está en los primeros lugares de popularidad ahorita con su música, pero de demostrar si también con el balón son tan buenos como son con la música. Vamos a ver si son dominadores o dominados. Se les perdona porque tienen muy buena música, muchachos. Saludos y además porque dicen que las mujeres mandan. Así me gusta. No, saludo a todos los caballeros. Por supuesto que nos tratan con mucho respeto. Y a los pulgosos que vamos a ver a quienes más se encuentran el día de mañana. Vamos a seguir sus aventuras para ver si siguen siendo dominados o dominadores, sus invitados. Oigan, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más. No se vaya al volver. Le vamos a presentar a alguien muy especial que es conocida como El Ángel. Estamos de regreso y bueno, una joven se llena de orgullo al hacer historia tras haber jugado con su selección en un mundial juvenil de fútbol. Ella es El Ángel del Arco. Conózcala. Mucho éxito, Jennifer, y estoy segura que te veremos en un mundial, pues, en el futuro, ¿verdad? Oigan, y Verónica Contreras nos lleva a conocer más sobre el arte del fútbol, del freestyle. Veamos. Vamos a regresar con mucho más. No se vaya. Ya estamos de regreso en Acceso Copero. Qué bueno que sigue nuestra compañía. Déjeme le cuento que Messi acaba de destronar a Mayweather como el deportista mejor pagado del mundo. Escúchame bien, el argentino ganó 127 milloncitos de dólares el año pasado, el 2010. Vámonos al hockey en Minnesota, pues, es muy popular, ¿no? Pero algunos atletas muy creativos han llevado este deporte bajo el agua. Ay, sí, maravilloso. Saludos a todos los deportistas. Lo importante es, pues, hacer ejercicio, pasársela bien y tener espíritu deportista. Gracias por habernos acompañado en Acceso Total. Siempre es un placer. Además, que usted nos siga también en las redes sociales porque esto continúa todo el día. Ahí nos vemos, Acceso Total Show y El Bazaray. Besitos, que siga disfrutando de su bello martes. Nos vemos mañana miércoles.